Música 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 La cerveza es enlatada, entrega para acá Entraigan lo que pueda ahorita La cerveza es enlatada, entrega para acá 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 ¿Ya? ¿Se cae con esas nenas? ¿Es nena, pido? Claro Claro ¿Pero es que estoy ahorrando un finito? ¿Para comprar tu cojo otras canas? ¡Más atarte mierda! ¡Puta, Leo! ¡Jajaja! ¡Adiós! 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 ¡Esto es el uniforme no puede... ¡Y para que no se te gosto de comer el nursing home... ¡Adiós! 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 de agua no 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 el otro el uno el otro ramos que yo me gusta ya hay cuantas manos dice que venda la mierda para que lo agarren eh mi mamá pija ah, tío no aguanta tu los detalles tu los detalles tu los detalles tu la mano no te pones la mierda si, se quiere, ahí va cae, pero se roja la boca cerremos la boca la pudo cerrar, pero con esa cajota ¿cuánto hay de ruedas? 80 ¿cuánto hay de ruedas? ¡cárquenlo! ¡20! Otro díadlo Esá es que hay cumpleaños Eh, eh! ¡Aquí está el daño, querido! a látex y látex aleatu ar No, 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 no. esta bueno primo primo David, 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 ¿estaba bueno? David, David, va las redes sociales, David, David, ayer. Serio, serio, todo, serio. Vamos, pues. Tópela. Tópala. Ahí está ya. Ya, ya.